Yo soy Ruben 2TNT y seguimos con la aventura de Inazuma Eleven. En el capítulo anterior nos quedamos en el edificio este y teníamos que ir a hablar con el profesor de ciencias para que nos explicara que era el artefacto raro que le quitamos al chico que se encontraba en la guarida. Lo primero que vamos a hacer es coger este objeto, que es un agua isotónica, y siguiendo por aquí vamos a coger un segundo objeto, que está aquí y que es una pulsera vital, vale. Ya tenemos todos los objetos que hay en este lugar, con lo cual vamos de tal manera a saber que más hay aquí arriba, que no hay nada de momento, más que escaleras y aulas, ya vendremos si es necesario, y lo que tenemos que hacer es bajar para hablar con el profesor de ciencias, para que nos diga lo del artefacto. Seguimos por aquí, y aquí está el profesor de ciencias. ¿Qué quieres? Ahora estoy en medio de una investigación importante. ¡Ah! No habéis tenido suficiente con la clase y queréis aprender más. ¡Qué estudiantes tan majos! Esto, más o menos. Veníamos a que le eché un vistazo a una cosa. Marley da el artefacto raro al profesor... Pero, ¿qué diante es? ¿Qué puede ser este artefacto? Cuando un estudiante se lo pone, se vuelve raro y violento. ¿Qué? Esto tiene que ser... ¿Seguro que este se entera de algo? Quizás sea mejor que busquemos a alguien más espabilado. Te he oído. Tengo la situación perfectamente controlada. En un periquete sabré de qué se trata. Incluso antes si os vais a dar una vuelta. ¿En serio? Muchas gracias. Esperamos... Esperaremos allí mismo. Pero, esto es muy complicado. No soy especialista en electrónica. Supongo que no tengo otra acción. Tendré que llamarle. Personalista en electrónica. Hola, soy yo. Tengo que consultarte algo. Unos estudiantes me han pedido que investigue un extraño artefacto. Y me gustaría que me ayudaras. Ah, mmm, ya veo. ¿Eh? No, no veo que tenga nada de eso. ¿Qué? ¿No te acabo de decir que no lo tiene? Sabía que no tendrías ni idea. Tranquilo, que ya me aclararé yo solito. Este chico es un desvengonzado, y siempre lo ha sido. Supongo que voy a tener que descubrir cómo funciona este trasto yo solo. A ver si... Oh, oh. Vale, aquí estamos esperando. ¡Ay, no! ¿Qué es ese ruido? ¡Uuuh! Profesor, ¿se encuentra bien? Lo siento, esto me supera. Al fin y al cabo, solo soy un modo este profesor de Biología. ¿Eh? ¿En serio? Podría haberlo dicho desde el principio. Mmm, lo siento. ¿Y ahora qué hacemos? Otra vez estamos como al principio, sin saber nada útil de este artefacto. Si queréis entender este aparato, quizás deberéis ir a la zona de las tiendas. Mi hijo tiene su negocio ahí. Ya es mayorcito para esto, pero le encanta la electrónica, y hasta fabrica maquetas de robot. ¿Maquetas de robot? ¿Y él sí que sabe decir... ¿Y él sí que va a saber decirnos lo que es esto? No es solo su pasatiempo. Ha estudiado robótica en la universidad. Si le decís que sois alumnos míos, os echaron a mano sin dudarlo. Pues mira que bien, gracias. Sí, vamos a buscar la tienda de maquetas en el barrio comercial. Vale, se nos desbloquea un nuevo lugar en el mapa. Y datos del footlock. Lo primero, vamos a ver el footlock. Datos. Footlock. Vamos a la tienda de maquetas. Puede que el dependiente de la tienda de maquetas sepa algo sobre este dato tan raro. ¿Por qué no vas y le preguntas? Vale, aquí no hay ningún... Este nuevo. Ya los leímos. Vale. Pues, antes de ir a la tienda de maquetas... Vamos a por los últimos objetos que hay en el instituto. Y a reclutar a tres jugadores para el equipo. Lo primero de todo es ir al edificio principal. A por unos objetos. Y también para atajar. Bueno. Vamos a ir primero. Pachanga. Casi consigo. ¿Os hace un partido contra el club de rugby? Bueno. Podría haber ido antes a por un jugador, pero bueno, da igual. Yo creo que la paramos. Vale. Uy, que cansado está ya. Voy a recuperarlos ahora. No me había dado cuenta. Ya que los voy a recuperar ahora, vamos con técnica. Vale. Robo rápido. Voy, va. Se me ha ido el balón. Voy a... Tirar aquí a máxima potencia. No sé por qué ha fallado al cogerlo. Ha fallado yo al darlo y él al cogerlo. Vale. Gol. Y vamos a recuperarnos. Porque estamos hechos polvo. Sobre todo Jack. No sé por qué, pero bueno. Vamos a recuperarnos. Utilizar los fundos de pasión. Vale. Bueno. 205. Vale. Ya estamos recuperados. Y ahora... Espero que no nos salga una pachanga en este trozo. Vale. Vamos a la segunda planta. A ver. Por aquí. Segunda planta. Y es en este de aquí, creo. Sí. En este despacho de aquí. Como el presidente de la junta escolar ha regresado, la señorita Nelly está de buen humor. Seguro que está contenta de volver a ver a su padre por aquí. Vale. Con lo cual este es el despacho de Nelly o de su padre. Y tenemos puntos de pasión. Y una revista de fútbol. Vale. Cuando ya tenemos todos los objetos del instituto. Vamos abajo. Un nuevo estudio revela que las habilidades están interrelacionadas. Interrelacionadas, perdón. Si entrenas una demasiado, debilitas otra. Fíjate cómo se relacionan las habilidades para decidir el mejor entrenamiento para un jugador. Vale. Esto es... Por ejemplo. Que si mejoramos mucho el tiro. Bajo otra habilidad. Ya lo veremos cuando... Avancemos un poco en la historia. Pero es... Que si mejoramos mucho una habilidad, otra puede descender. Exceptuando la experiencia. Ya veremos cómo están relacionadas. Vale. Vamos por aquí. Porque tenemos que... Ir a dos club. Y pachanga. Vale. Otra vez los del club de rugby. Tenemos que ir a tres sitios a por jugadores. Vamos a ver si de una balea metemos gol. Vale. Vamos a ver si de una balea metemos en la 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 balea metemos Subir al club de periodismo En el club de periodismo Es este chico de aquí Jujujú Sabía que vendrías ¿Quieres invitarme a jugar en tu equipo? Sí Me lo veía venir Por eso te estaba esperando aquí Vale Unimos a Braganer Que es un delantero De fuego Que no tiene técnicas Que no tiene super técnicas Y nivel 10 Vale Siguiente parada Tenemos que ir A cerca del área En la caseta del club de fútbol Vamos por aquí Vale Y pachanga ¿Os atrevís a jugar contra los miembros del club de béisbol? Os vamos a machacar Eso lo veremos Car Vale Así me gusta Vale Vale Vamos a seguir avanzando Y otra pachanga Vienen bien para entrenar pero se hace demasiado pesado Vale Vale Nos quita el balón Vale Vamos a tirar con Axel Máxima potencia Y gol Y gol Sí señor Bueno ya estamos a mitad del camino De donde vamos De donde vamos de momento Y otra Tercera pachanga Desde que hemos Intentado venir aquí Contra los del club de manga Vale Son bosque Y el portero es montaña Pensaba que era también bosque Vale Vamos a bajar Así me gusta Van reer Vale, suben de nivel Jack y Max Y seguimos Era este club Que es el club de atletismo No, perdón, el club de atletismo no, me he equivocado Este es el edificio de los crues Los del club de atletismo tenemos una sola aquí Compartimos en el edificio con los club de ciclismo, béisbol y ténis Si era aquí Uy, ¿qué pasa? ¿No está? Aquí tenía que haber un jugador Me acaba de sorprender, voy a salir y volver a entrar a ver No está, me sorprende A ver si le voy a tener fichado ya Y me estoy equivocando No, no sé Bueno, vamos a este club primero A por este jugador Eh, ¿quieres que...? Eh, ¿quieres...? ¿Quién eres? Que se te ha perdido en el club de tenis ¿Me quieres en tu equipo? Mmm, así que fútbol Creo que me pega más jugar al tenis Pero a lo mejor el fútbol no se me da tan mal Vale Otro jugador Y luego vendré a ver Me ha sorprendido Ya está aquí Ahora iré a ver Vale, conseguimos la equipación señorito Y... Ahí Conseguimos la técnica super armadillo Que es la que ha aprendido ya Ahora sí está, vale Aquí está ¿Cuánto tiempo, Mark? ¿Cómo estás? Siento decirlo así de sopetón ¿Pero me aceptas en el club de fútbol? Quiero volver a correr con Nathan Hazme el favor Gracias No soy tan rápido como Nathan Pero también corro mucho Vale Unimos a Miles Al equipo Que es un jugador de viento Que sabe de la entrada Huracán Jerlin era un porter... Jerlin es porter de bosque Que no sabe técnicas Al igual que Bargainer Vale Y ahora que ya tenemos Todo Vamos hacia El barrio de tiendas Dirección tienda de maquetas Me ha sorprendido Lo de Que no estuviera Miles antes Pero bueno Ya está Vale Tiramos Y gol Sí señor Vale Suficiente Y Como ya se nos ha desbloqueado El edificio ese Que hemos entrado antes Para atajarnos viene bastante bien Cuando tengamos que salir del instituto Porque vamos por aquí Y atajamos bastante Por cierto Este rayo Ya que estamos aquí Para mejorar la resistencia Ya los haré Si acaso fuera de cámara Si los necesito Vale Salimos aquí Que es prácticamente en la salida Y Que pesaditos Podrían cambiar un poco Que no quiero tanto Club de rugby Vale O al menos cambiar la pachanga Vale Ya hemos visto que este portero Como que no Y gol Si señor Vale Vale Axel ha aprendido el robo rápido Vale 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 No sabía que Axel Aprendía esta técnica Vale 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 No sabía que Axel Ya tiene todas sus técnicas Tenemos tornado de fuego Corte flamijero Trampolín relámpago Y robo rápido Me faltan técnicas de tiro Pues tenemos una de regate Una de bloqueo Vale Ya que el muro y super armadillo Max ha aprendido el espejismo de balón Bueno Axel también Sabe robo rápido Que bien ha aprendido Cic Tac Chispeante Paul Pivode ha aprendido Sorpresa Will no aprende nada Y San ha aprendido La bola falsa Hor Sabe confusión King ya sabía el remate Tarzan Nada Nada Y Miles Que sabe la entrada de huracán Vale Vamos hacia el barrio de tiendas Hemos hecho un repaso rápido ¿Quieres ir al mapa? Sí Barrio de tiendas Hemos dicho Y aquí Antes de eso Vamos a ver si podemos superar la bandera Vale Porque ahí hay un cofre Al ataque De los sables de goma Me imagino que sean los del club de O de kendo O no me sale De esgrima Que no me salía Digo No me sale De esgrima De esgrima Por lo del sable Aunque no se llama sable Se llama florete Ni esgrima Pero bueno Vale Cogemos este Cofre Que es un agua isotónica Y si avanzamos un poco más Del rayo Vale Por aquí era No He salido sin querer Por donarme un momento Porque A ver Este rayo Vale Para mejorar la defensa Tenemos Pachangas Otra vez ¿Qué es el poder? ¿Qué es el poder? ¿Qué es el poder? Vale, nos dan un agua mineral Y... ¿dónde estaba? Más pachangas Enfrentaros al club de judo Bueno, un club distinto, ¿vale? Menos mal Vamos a ver si de una vaselina... No Este no es tan flujo como el portero anterior Vamos a tirar con Jack Un gol de Jack ¡Sí, señor! Vale Mal alcanza el nivel 22 Vale, está aquí Y ya de paso nos recuperamos Vale, unas botas animosas Y vamos a recuperarnos Porque ya que estaba un poco... Casi... Hecho polvo Y... Vamos a hablar con él Hijo del profesor de ciencias Si nos dejan Las pachangas Ahí va, que bien Cadena de fallos Vale, ya la bloquea Cosa que me viene muy bien Jack Axel Otra vez que la bloqueará ya, me imagino Ah, pues no Pero bueno Fácil para amar Vamos a dar una bolera desde aquí Vamos a dar una bolera desde aquí Que bloquean Tendremos que usar super técnica A ver si nos da tiempo Vale Balón para Axel Balón para Max Y vamos a echar remate Usar remate espiral Aquí no creo que ni... No lo va a... Aunque le dé no lo bloquea Vale Y no lo so Tienes tiempo ¿Qué pasa? Pues si alguna vez os pasa Si el tiro está antes de que el reloj llegue a cero ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Ah, será el artefacto raro del que me hablo por teléfono. Típico de mi padre. Si explicase todo claramente desde el principio, nos sorbraríamos complicaciones. Bueno, vamos a echarle un vistazo. Lo primero es lo primero. ¿Cómo se usa? Se pone en la cabeza. ¿En la cabeza? ¿Así? Sí, sí, así. Oye, Mar, no dejes que se lo ponga. Demasiado tarde. Esto, esto es... ¿Estás bien? Ay, ¿pero qué es esto? Al ponérmelo empecé en una voz ante la que no podía resistirme. Una voz, el chico de la guarida nos dijo lo mismo. Y está claro que también otorga una fuerza descomunal. Lo más seguro es que todos los jugadores del Brain lleven uno igual. Desde luego, este es un aparato de tecnología muy avanzada. Y vais a jugar contra todo un equipo que lleva puesto algo así, pues lo vais a pasar canutas. Y gracias al trampolín relámpago, logramos que el chico que lo llevaba antes volviera a la normalidad. ¿Un trampolín relámpago? ¿Y eso qué es? Es una super técnica especial. El trampolín relámpago te permite desatar el poder de un rayo. Quizás esto sea vulnerable a descargas de gran potencia, pero en un partido de fútbol os enfrentaréis a once iguales. ¿Seréis capaces de darles una descarga a todos ellos? Nelly nos preguntó lo mismo. ¿Es que tenemos otra técnica mejor que el trampolín relámpago? Pues ya podemos irnos preparando si no queremos pasar a puros ante el Brain. Por supuesto, sí, volvamos al instituto para entrenarnos intensivamente. Muchas gracias por ayudarnos. Bueno, no ha sido nada. Si queréis, podéis cederme los derechos para hacer figuritas de Inazuma. Oh, lo siento. Ese traje, eres un empleado de la familia de Nelly. ¿Señor Evans? ¿Señor? Sí, yo soy más Evans, pero... Tengo un mensaje para usted de la señorita Nelly. Mar, ven a la estatua de mi abuelo, la que está junto al campo de fútbol, ahora mismo. ¿Me oyes? No te consentiré que me hagas esperar. Eso es todo lo que ha dicho. ¿Eh? ¿La estatua junto al campo de fútbol? ¿Y para qué? Eso es exactamente lo que ha dicho. No me pagan por saber más. Ah, pues ahora que lo pienso, sí que hay una estatua a la derecha del campo. Bueno, podemos ir allá antes del entrenamiento. Bueno, vamos a hablar con la gente de la tienda. Nueva ruta de contactos. ¿Vale? Nuestro jefe es una pasada. Ya sean maquetas o máquinas, solo con mirar la estructura puede analizarlas en profundidad. No se, no se, no se, no se. Bienvenido a la tienda de maquetas Raygim. ¿Vale? El dueño de esta tienda es hijo de nuestro profesor de ciencias. Mi hermano quiere que le compre una maqueta de un color, en un color con tirada limitada. Queda una, menos mal. Pero si ya tienes uno igual, no seas, pero si, pero si ya tienes uno igual, ¿no? No seas tan caprichoso. Te equivocas. Ese es el número uno. El número dos es este. Son totalmente distintos. No sé a qué se referirá. La maqueta con el color de la edición limitada se ha agotado. Yo la quería. No. Vale. Vamos a fichar, bueno, a fichar un jugador nuevo para el equipo. Son, son. Mis zapatos y mis gafas de sol. ¿Cómo lo has encontrado? Gracias, a partir de ahora lucharé contigo. Ya verás. Mis híros te dejarán alucinado. Vale, unimos a Shaggy al equipo. Que es delantero de bosque con la técnica de regate acelerado. Bosque, sí, bosque. Vale, para fichar a Shaggy necesitaremos botazas y gafas de sol. Que ya en capítulos anteriores enseñé cómo conseguirlos. Las gafas de sol se consiguen en el capítulo 1, me parece. O en el prólogo. Y las botazas se consiguen en el capítulo 2. Cuando nos desbloquean la... Torre. Perdón, no. En el capítulo 2. No cuando nos desbloquean la torre. Que la torre la desbloquean en el capítulo 1. Enfrentamos al club de judo. Vale. ¿Qué eres tu poder? Vale, no suben de nivel ni nos dan nada Tenemos que ir a donde está la bandera Pero Yo voy a ir a la entrada del instituto Al edificio Principal Y ahí lo dejamos Que pesaditos son, de verdad Es que son todo el rato los mismos Vale Vale, hemos visto que el portero Este era bastante malo Así que, gol Así me gusta Vale Vale, nos recuperamos Yo lo dejo aquí En el próximo capítulo iremos a ver Que quería Nelly Decirnos en donde está la Stoutua Gracias por verme Podéis dar like al vídeo si os ha gustado Favoritos os ha encantado Podéis suscribiros al canal Si os gusta el contenido Y podéis dejar vuestra opinión Preguntas, dudas En los comentarios Nos vemos en el próximo capítulo Gracias por verme Y hasta la próxima Adiós